Bueno, ¿qué es responsabilidad social? La responsabilidad social es el compromiso, obligación y deber que poseen los individuos, miembros de una sociedad o empresa, de contribuir voluntariamente para una sociedad más justa y de proteger el ambiente. La responsabilidad social puede estar comprendida por acciones negativas y positivas, es decir, las primeras se refieren a abstenerse de actuar y las segundas a actuar. La responsabilidad social es llevada a cabo por un individuo, responsabilidad social individual, o por el personal que conforma una empresa u organización. Por ejemplo, las estrategias de responsabilidad social por parte de un ente gubernamental, una empresa o una organización, puede ser la recuperación de espacios públicos para el disfrute de los vecinos de la comunidad. La responsabilidad social se originó por la preocupación por parte de los individuos, las autoridades públicas e instituciones de los daños causados al medio ambiente, producto de la actividad económica. Debido a ello, es que presionan a los responsables de las empresas a cumplir los requisitos ambientales y exigen al modelo proclamar leyes ambientales, así como verificar su aplicación y cumplimiento. La responsabilidad social es un concepto normativo, pero no es obligatorio, es decir, no tiene fuerza de ley. A pesar de ello, no se puede dejar de observar, ya que es indispensable que los ciudadanos tomen una actitud madura y creen conciencia con el medio ambiente y la sociedad. El cumplimiento de la responsabilidad social genera beneficios para la sociedad y la empresa u organización, ya que aumenta su reputación, fomenta la confianza pública y mejora la salud de los trabajadores y de los individuos que conforman la sociedad. Los primeros estudios sobre la responsabilidad social se realizaron en la década de 1950 en Estados Unidos. En Europa fue en la década de 1960. Las primeras manifestaciones surgieron en el año 1906, pero no fueron tomadas en cuenta y fue solo en el año 1953 que en Estados Unidos se consideraron como tal. A partir del año 1970 comenzaron a surgir asociaciones interesadas en el tema, transformando este tema en un nuevo campo de estudio. La responsabilidad social se encuentra plasmada en acuerdos internacionales como la Declaración Universal Biótica y Derechos Humanos. En países como, por ejemplo, México, existen normas que pretenden ayudar a las organizaciones o empresas a contribuir al desarrollo sostenible, al satisfacer las necesidades de la población sin comprometer los recursos naturales y el medio ambiente. A ver, vamos a ver el significado. La responsabilidad social corporativa. Bueno, esta está ligada a los aspectos medioambientales o sociales que componen una empresa. Por lo general, la empresa realiza diversos programas sociales que logran alcanzar beneficios útiles tanto internamente como para la comunidad, mejorando la calidad de los individuos que laboran en ella y de los vecinos que viven alrededor. Ahora, responsabilidad social empresarial. Es la gestión ética, transparente y legal por parte de las empresas u organizaciones con el fin de disminuir los impactos negativos del medio ambiente y la sociedad. Actualmente, las gestiones empresariales se basan en una postura responsable en torno al impacto de las actividades que llevan a cabo. Por tanto, crean planes para actuar desde la óptica de desarrollo sustentable. Responsabilidad social ambiental. Se refiere a los diferentes programas o planificaciones que adopta la empresa para apreciar o salvaguardar la naturaleza en conjunto a las futuras generaciones. Actualmente, las empresas adoptan estrategias para reducir el impacto ambiental y tienen como objetivo principal la sustentabilidad. La responsabilidad social universitaria. La responsabilidad social universitaria se refiere a que las universidades no solo tienen como objetivo formar excelentes y reconocidos profesionales, sino individuos comprometidos con el desarrollo del país y de la comunidad.